El Real Madrid quiere reforzar los laterales. Arrancamos. Si queréis comprar las mejores camisetas del mercado, las mejores réplicas oficiales, las tenéis aquí, con Fútbol Lufo. Y aparte, os voy a dejar en tanto la caja de descripción como en el cajón de comentarios el grupo de Telegram donde vais a poder acceder a sorteos. Todo ello cortesía de Fútbol Lufo. ¿Qué pasa chicos? Muy buenas. Bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV en el cual no vamos a hablar de Kylian Mbappé. Tranquilidad, ¿vale? Sé que está siendo el tema epicentral dentro de la actualidad madridista. Por supuesto, no esquivamos, por ejemplo, la noticia de que Mbappé hablará en teoría, según un periodista francés tras el partido. O, a lo mejor antes del partido, pero en los prolegómenos, o después no se sabe, pero en ese periodo del encuentro frente al Lex, el próximo partido de la Liga del PSG. Pero, al margen de eso, este vídeo va a ir centrado en los laterales. Porque sí, chavales, efectivamente, el Real Madrid quiere dar un impulso en el puesto del lateral. Y es que no es óbice, y no es un tema baladín, y mucho menos que el Madrid tiene que mejorar ambos laterales. Es decir, está claro que el lateral derecho, más allá de que Carvajal haya empezado bien, pues es un puesto mejorable, mejorable, donde se puede mejorar el índice competitivo, y en el lateral izquierdo exactamente lo mismo, ¿no? En el derecho Carvajal está bien, pero Lucas, pues es un jugador que, primero, no juega en una posición que sea la suya, como siempre hemos dicho. Pero, por otra parte, es un jugador que creo que su caudal de juego ha ido algo a menos. Y Carvajal, al final, pues es un veterano que puedes tener ahí, pero que no viene de sus mejores temporadas. Y en el izquierdo tenemos Fran García y Mendy. Fran García lo está haciendo muy bien, con sus defectos normales, naturales. Tiene que, además, coger el peso de la camiseta del Real Madrid. Y con un Fernan Mendy, que, desde luego, ofrece muchísimas dudas, y ya no ofrece, desde hace tiempo, esas garantías que ofrecía anteriormente, ¿no? Por lo tanto, parece que ese es el plan del Real Madrid, trabajar por reforzar en los laterales. Y no lo digo yo, sino, os lo dejo aquí, la información concretamente desde Relevo de Rodra, periodista que sigue muy de cerca la información del Real Madrid, donde habla del interés del Real Madrid por hacerse con los servicios, o al menos un candidato claro de cara a 2024, que sería Rhys James, el lateral derecho del Real Madrid, y donde los objeadores del club estarían impresionados con su nivel, y creen que se adaptaría muy bien al equipo, ¿no? Bueno, en el caso de Rhys James, hay que decir que, efectivamente, el potencial de Rhys James está ahí, es un jugador con cualidades súper interesantes para cualquier equipo top, pero también hay que decir que lleva la temporada anterior, y ya está con problemas físicos, lesiones, con un contrato, además, muy largo y costoso. Es una operación difícil de activar a nivel de garantías, ¿no? Insisto, por estos problemas físicos. Te meterías en una operación muy alta, porque el Chelsea no te lo iba a vender barato, un jugador internacional inglés, como digo, mucho potencial, con calidad, y un jugador propiamente de la identidad Chelsea, ¿no? Es una operación muy difícil, muy difícil. Ya anteriormente ha sonado Rhys James para el Real Madrid, por lo que uno deduce que gusta, gusta al club, pero es una opción muy complicada. De hecho, yo veo más opciones, por ejemplo, a otro hombre que ha sonado mucho, con un perfil diferente a nivel físico y técnico, que es el de Jeremy Frimpong, ¿no? El carrilero del Bayern Leverkusen, jugador muy analizado en este canal, con distintos vídeos, porque ha sonado para el Real Madrid. Además, hace poco le preguntaron por el Real Madrid, mostrando buenas palabras y una buena sintonía en el futuro con respecto al Real Madrid. Me parece una opción mucho más viable y probablemente bastante menos costosa que un Rhys James, que como digo, ha ofrecido bastantes incógnitas por su estado de forma, ¿no? Y en el lateral izquierdo, al margen del lateral derecho, que tiene que ser prioridad, debería serlo ya, pero para 2024, evidentemente, debe serlo. Tened en cuenta que en 2024 Lucas terminaría su contrato, ¿de acuerdo? Carvajal tiene contrato hasta 2025, Lucas hasta 2024, y eso te obliga a moverte, te obliga. Y en el lateral izquierdo, pues bueno, ya sabéis que en este canal hicimos, aquí os lo dejo, un vídeo respecto a Alfonso Davies con la información de Antonio Guijarro, diciendo que Davies, en el 23, en el 24, más tirado hacia el 24, sería jugador del Real Madrid. Yo creo que la opción 2023 será imposible, pero tiene el mismo periodo contractual que Fernand Mendy, casualmente, los dos terminan contrato con sus clubes en 2025, y Alfonso Davies es de esos jugadores que gusta mucho, presuntamente, al Real Madrid. Y a mí me parece, actualmente, el mejor carrilero izquierdo y es un lateral carrilero extremo que es perfil Real Madrid totalmente. Habría que ver el crecimiento esta temporada de Fran García. De igual manera, un Real Madrid siempre debe tener o intentar tener a los mejores jugadores en cada posición, por lo cual, por mucho que crezca Fran, creo que la competencia sana es buena en casi todas las posiciones y deberíamos operar la opción de Davies sí o sí de cara a la próxima temporada. Otro puesto a reforzar porque también se entiende que con un año de contrato pues a lo mejor alguien puede valorar la opción de Fernand Mendy que actualmente es un jugador que resta más que suma. Más allá de que desde este canal hayamos sido mucho del barco de Fernand Mendy, la realidad es tozuda, evidente, y su productividad futbolística ha bajado bastantes escalones con respecto al Fernand Mendy Prime, que sobre todo defensivamente era un auténtico coloso, para mí el mejor defensa global del equipo cuando ha estado bien. Pero ahora mismo está lejos de eso y vamos a ver si recupera ese nivel. Si recupera ese nivel podemos hablar de otra cosa, pero a día de hoy es un jugador que ofrece muchísimas dudas de rentabilidad deportiva al equipo. Así que ahí lo tenéis, ¿no? Lateral derecho, Rich James gusta al Real Madrid, Alfonso Davies también es un jugador que ha senado fuerte para el Real Madrid que la Secretaría lo tiene ahí y es que está claro, chicos, que tema Mbappé y tema nueva parte, la gran posición a reforzar es la de laterales. Tanto el izquierdo como el derecho merecen focus. Si no es ahora que parece que no va a serlo, obviamente en 2023 tendrá que serlo de manera obligatoria, obligatoria en 2024. Dejadme vuestra opinión, qué laterales os gustaría para el Real Madrid, tanto en el perfil izquierdo como en el perfil derecho, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!